bueno pues muchachos el momento tan esperado ha llegado no la verdad no quiero a la vampira no él va a estar en este cartel así que en este banner así que vamos a aprovechar vamos a ver entonces nos vamos a la tienda dicen por ahí y 51 bien vamos a ver bueno a mí me importa más fulear a noel que sacaran yo pero con ese objetivo siempre terminas teniendo lo que no quieres así que voy a tener a ganjú vamos allá vamos a ver qué sale ya río 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 y aquí está la primera noel no y río 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 la segunda noel Nice, nice Pero... Dos que, dos que Bien Vamos Por el tercero Y nada, todavía Uh, juju Ripio 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 Tercera Noel Not bad Por favor Eh, quiero ver No, la encesta de más Bueno, ya que A ver Ah, Ripio Y nada, además No creo que me den otro cuatro Bien Vamos a ver Para ver si nos ahorramos Esa veinte constelación Constelación de nueve Veinte deseos Dame esto, dame esto Hijo de puya Debe quedar limpio Vamos A ver Por lo menos Me quedan diez Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo Mi Qué pido Qué pido Este no es tu banner Este no es tu banner Mija Te has equivocado jajaja no no yo quería la coco yo quería la coco cabra no está mal verdad pero me gusta más la coco cabra ya bueno pues ni modo espero que les haya gustado este pequeño vídeo si es así suscribirse dale like si llegamos a la meta de 20.000 likes regalo una suscripción de alguien para que es un pase de batalla así que límite de tiempo que no se pase que no se pase del 2030 bueno pues gente cuídense chau